Una dupla es como una relación de pareja. Deben coincidir en gustos, prioridades, llevarse bien y hasta pensar en un futuro juntos. No es algo que dé a dejarse la suerte. Por eso creamos Duplapp, la primera app que te ayuda a encontrar tu dupla ideal. Descargas la app, subís tus datos y trabajos, integrás tus cuentas de cargo colectivo, LinkedIn y Vigens y listo. Verás a todos los directores de arte y redactores que estén buscando a una dupla. Buscas a uno compatible contigo y le das un check. Luego solo tenés que esperar a hacer un match. Y lo mejor es que no tenés que ir muy lejos para encontrar trabajo. Las agencias podrán buscar duplas y contactarlas. Con Duplapp, no habrá creativo que no encuentre su media naranja.